¡Uno! Y suena ¿Qué hice? Para todas las chicas ¿Oye? Y suena a la rica Y la mano se arriba Ven, ven, la mano se arriba Ven, ven A ver, tomate la mano y se arriba La mano y se arriba Oye A ver, tomate la mano y se arriba A ver, tomate la mano y se arriba La mano y la mano y así A ver También te lo compara Oye Ritmo Así, ya va a ver Digo, la mano más arriba Sí, sí Y la mano más arriba Ven, ven Y la mano más arriba Oye, la mano más arriba Ven, la mano más arriba Ven, la mano más arriba ¿Y si no? Y la mano más arriba Y la mano más arriba No, pero no es No, pero no es No, pero no es Sí, sí No, pero no es Y la mano más arriba Vete la mano y se arriba mueve la cadena mueve la cintura ya arriba las marinas, arriba, 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 arriba anal, palmas, otra vez, va, suene que suene, que suene, que suene, la gama, va, arriba, la gama, al arriba, 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 que suene, no más arriba, eh, ahí la daño, no sé que va bien, Una, otra y otra, un tiro, un hito. Y hasta la final, va al sueño... ¡El sueño! ¡Amigos, amigos! ¡Que sí, lo vienes! ¿Está bien? A ver, la gente que esta arriba por favor, a ver si puede bajar, a ver si se encuentra viva por favor, hay que acompañar a Panamá por favor, y aquí en la fiesta, aquí en la fiesta, algo que si, y ahí la va por arriba, arriba que suena las papas a él, que bonito, ahí está la voz arriba, para meter para los archivos, el sol y ya, el sol y ya va, ay ay ay, que bonito, si, y mueve todo, 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 que nos vamos a mover el cuello, el cuello a ver, los que no tienen cintura, los que no tienen cadera a mover el cuello, el cuello ¿sí o no? algo tenemos que mover siempre compañero internacional oye, la azoria en la azoria va a la toda la fecha linda, compañero ¡sí! 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 ¡qué bonito! ¡ahí está la venda de la estampana! ¡así es! ¡gracias, gracias, gracias! ¡sí, sí! ¡las palmas arriba! ¡sí, sí! ¡las palmas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos va a pasar ahí! ¡Va! ¡Oye! ¡Muevete! 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 Ahí está la comisión, gracias a la comisión de Virgen de Chapi ¡Gracias! Claro que sí la presidenta La señora Elena Medina ¿Y dónde está la señora Elena? ¡Arriba! 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 Ahí está la comisión de Virgen de Chapi Gracias a la comisión de Virgen de Chapi ¡Claro que sí! ¡Aquí está la señora secretaria! ¡Quesenia Alquiegas! ¡Se encuentran! ¿Dónde están? Ahí está, acaba de llegar al cien Claro que sí, los únicos de Corazón del Deporte Con la misma Florez González y Roberto Nópez ¡Así es! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Bueno! ¡Inicio acá! Un saludo para la familia Galvan ¿Dónde está la familia Galvan? A ver... ¡Ahí va Galvan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nuestra vida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nuestra vida! ¡Eh! 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 Claro que sí ¡Eh! 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 ¡Feliz cumpleaños Vanessa! ¿Está bien? ¿No tenés tu cumpleaños un día? Y un saludo para la amiga Liz Para la amiga Mani ¡Eh! 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 Hacemos el plan Claro que sí Ahí está Chambita Producciones Siempre, siempre Chambita Producciones Y luego Oyeeee Ay 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 La Ranucida Probando sonidos Que bonito, claro que sí Gracias también a sonidos Desde Tabca